CITL Entertainment, Portal Digital, entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula, entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red. CITL Entertainment, Portal Digital. La reconocida productora Giselle González anunció oficialmente el elenco de su próximo melodrama Marea de Pasiones, programado para su estreno el lunes 4 de marzo a las 9.30 de la noche a través de las estrellas. Quedense lucidos por esta marea de sentimientos y sensaciones. Hoy quiero agradecer la oportunidad que me continúa otorgando esta empresa Televisa Univisión, los señores Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y Alfonso de Angóindia, y de manera muy particular al licenciado Jorge Eduardo Ruggía. Gracias, gracias por darnos la oportunidad de seguir produciendo de nuevo la estrellanza. Gracias por la confianza que ha depositado en mí en estos proyectos encomendados. Encabezando el elenco protagónico, Oca Guiner y Matías Novoa darán vida a una conmovedora historia de amor y desamor, acompañados por un elenco estelar que incluye a Alejandro de la Madrid, Margarita Muñoz, Blanca Guerra, Alejandro Camacho, Ana Choquetti, Luz María Jerez, Michelle Duval, Ana Tena, Francisco Pizaña, Alfredo Gatica, Alexa Martín, Ariana Saavedra y el esperado regreso de Saúl Izazo. Marea de pasiones promete no solo centrarse en una trama principal, sino también explorar historias secundarias igualmente intrigantes. La trama sigue a dos jóvenes honestos cuyos sueños de formar una familia perfecta se ven amenazados por la traición y la ambición, desencadenadas por el misterio asesinato del padre de Luisa donde Marcelo emerge como el principal sospechoso. Soy Zahid Espino, con la inteligencia de una mente un poco maquiavélica, logré ganarme la confianza de un hombre muy poderoso, Alejandro Grajales, que es mi padrino y ahora es como un padre para mí. Pero con tal de conseguir lo que quiero, dinero, estatus, sobre todo al amor de mi vida, soy capaz de pasar por encima de él, de mi mejor amigo y de cualquiera uno de ustedes, que aquel que importa soy yo. La única mujer que he amado es Luisa Grajales. La amo con todo el corazón. La traición de mi mejor amigo me hizo separarme de ella y de mi familia. Estuve siete años separado. Soy Marcelo Bernal y vengo a recuperar todo lo que me quitaron. Todo. Junto a Marcelo Bernal, encontré lo que era el amor verdadero. Pero también, el dolor más grande y profundo que he sentido en mi vida, cuando él se marchó. Siete años, viví engañada, creyendo que al fin había logrado reacer mi vida. Hoy, que Marcelo regresa, me doy cuenta que tal vez no, que tal vez esa llama del amor aún no se extingue. Hoy, soy Luisa Grajales y estoy envuelta en una marea de pasiones. A medida que la pareja protagónica lucha por reunirse, la narrativa se entrelaza con otras historias fascinantes. Destaca la trama de una pareja lésbica que con firmeza defiende sus derechos, prometiendo añadir una capa adicional de complejidad a esta emocionante historia de pasión y desafíos. Lo conocía. Pagué con mi propia vida el error de confiar en la persona equivocada. Soy Elena. Crecí en un mundo de abusos y abandono. Eso me convirtió en una mujer capaz de todo para sobrevivir. Hoy la vida me cruzó a un hombre único en el camino. Me enseñó la palabra amor. Y estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para que nadie lo aleje de mí. Tarde me di cuenta que el infeliz era capaz de lo peor. Confiar en él es un pecado que sigo pagando. Con el elenco de primera y una trama apasionante, Marea de pasiones se erige como el próximo fenómeno televisivo. Giselle González, maestra del drama, teje una narrativa que fusiona amor, traición y emociones intensas. El 4 de marzo a las 9.30 de la noche, las estrellas serán testigos de un acontecimiento televisivo imperdible. Sumérgete en este torbellino de emociones que redefine el arte de las telenovelas. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, Sittle Entertainment.